El Partido Popular de Pontevedra pide claridad en las cuentas municipales y exige al gobierno que ponga sobre la mesa la situación de las arcas a través de un documento de presupuesto para este año 2011. Solo así el equipo que lidera Telmo Martín podría entender para qué se ha pedido un crédito que supera los 20 millones de euros. Esta cifra supondría duplicar de una tacada la actual deuda municipal, cifrada a 31 de diciembre de 2010 en 21,3 millones de euros. Pero si o anuncia que van a pedir 20 millones de euros decimos, oiga, pero para qué. En moito nos tememos que para pagar deudas contraídas con anterioridades. Por lo tanto, entonces ese es un tema muy serio, muy grave. En ese momento denunciaremos como corresponda. La importante operación de crédito se firmará este año y se destinará a financiar inversiones para todo el mandato. Sin embargo, a lo largo de este 2011 el gobierno bipartito también prevé ahorrar 1,5 millones de euros recortando en 90 partidas de gasto corriente. Unos 6 millones de euros al terminar el mandato, que según PSOE y Venega, ayudarán a amortizar la deuda. El problema, dice la oposición, es que esos tijeretazos se producirán en áreas tan básicas como la educación, donde reducirán 250.000 euros. Sin embargo, el gobierno de Lórez no se privará de gastos de protocolo o de señalización. Que el gobierno sigue con doble discurso. Por un lado, dice que la economía del Consello, que está saneada, que está muy bien, pero por otro lado estamos viendo que se están renunciando a proyectos que hasta ahora eran impensables de renuncia. Bueno, saben ustedes, como el tema del Museo de Historia, las fachadas, la peregrina, Loureiro Crespo, Pilla Bici, entre otros, ¿no? Para el Partido Popular, la estrategia de gobierno Pontevedrés no es otra que ocultar el estado de las arcas municipales. Un agujero económico que la oposición presagia es mucho mayor de lo que se sabe. O gobierno, a lo largo de esta legislatura, va a tener que tomar medidas que hasta ahora veña negando, por lo tanto, va a tener que aplicar a realidad das contras do Consello, da situación actual do Consello de Pontevedrés. Eso es lo que nos tememos que vaya a ocurrir a lo largo de esta legislatura. E o que estamos vendo, e a que empezan a poñer a venda antes que a herida, entramos xa otra vez no tema do victimismo. Aún así, el Partido Popular anuncia que votará a favor de ese gesto de austeridad. Asegura que desde la oposición está dispuesto a arrimar el hombro para evitar que la crítica y situación económica del Consello de Pontevedrés sea mucho más liviana.